hola mi gente muy buenos días como están hoy esta mañana de domingo nosotros nos encontramos aquí juntas esta mañana aquí disfrutando una paleta aquí junto con mi prima llegué ayer en la tarde y ahorita ya estoy con ella aquí ya compramos un mandado y estamos descansando aquí verdad sí buenos días chicos y chicas aquí estamos como amanecieron que hoy nosotros amanecimos contentas porque ya estoy con mi prima otra vez que la extrañé toda la semana ya estamos juntas otra vez echándonos una paletita de groseas bien rica que está bien rica y ahorita con la calor que hace caímate bien me gusta améñate y aquí ya anden están chicas y chicas ay bueno pues ya está redillando su paleta y tienen que comer su cómete la mamita bueno estamos en el kiosco de bejujos hoy domingo disfrutando el kiosco que quedó muy bonito gracias a dios y gracias al presidente de jupico de municipio no es el presidente de la república es el presidente de municipio que pues se arregló aquí muy bonito y bueno pues agradecidas verdad sí y el presidente es de aquí de bejujos ajá y pues me puso hasta frescura estos árboles y todo las ratitas las bancas todos los están en la paleta en la tarde ya me voy con con lena para el rancho vamos me voy a ir a quedar allá con ellos y para estar allá porque mañana viene el eclipse ya sí y no quiero estar sola no quiere estar conmigo dice que se va palta lena voy a estar allá por si ya no amanece pues quedar allá en mi tierra porque allá le agarra más cerquita sí ya estamos allá cerquita bueno pues aquí vamos a estar disfrutando un ratito nos seguimos viendo dios niña hermosa saluda corazón hola chicas y chicas espero que estén bien como yo como siempre diosito te cuida y siempre estas bien verdad mi niña sí ella escogió una paleta de chocolate es chocolate sí bueno eh me extrañaste o no me extrañaste estos días que no me miramos les quiero enseñar algo que le regalé a mi tía a ver muestra mira de verdad se me olvidó mostrarles yo pero ahorita aquí se lo mando miren lo que me regaló mi niña me regaló unas flores y ahorita llegando a la casa las voy a poner en el florero también bonitas gracias mi reina linda y miren pues para allá está la plaza nosotros estamos fuera de la plaza y estamos aquí en las banquetas pues estamos aquí bien contentas pero ya ya se llegó la hora de irnos de despedirnos sí ya me voy yo ya me voy para la casa y luego al rato voy al rancho y pues aquí dejo a mis niños a ver sí nos vemos nos vemos nos vemos sí nos vemos y nos vemos el martes no sé cuándo pero ahí nos vemos sí vamos a ella tiene que darle la receta del chile de mango ah sí vamos a hacer la receta el que se hace de pura pulpa de mango y vamos a conseguir los mangos para hacer la receta la receta para que vean desde el principio así como se hace y todo como se hace para que también les quede bueno como amigos para que lo hagan para que aprendan a hacerlo yo creo que son personas que si saben como se hace el chile de mango pero no lo han hecho como lo que hiciste tu verdad que es de pura pulpa molido ajá porque todo nomás lo hacen así rebanado no y hasta los huesitos se le echan y se los van a chupar sí bueno pues seguimos yo voy a hacer otros mandaditos más y nos vamos bendiciones bueno mi linda gente pues seguimos aquí ya de salida otra vez van a pensar que me ando nada más en la calle en las carreteras pero mira todo se me da pues ahorita me voy huyendo del eclipse me voy para allá a la familia allá al rancho me voy con lena con mi primo las niñas porque quiero estar mañana allá este cuando va a pasar eso porque pues yo no he escuchado las noticias no sé a dónde se va a escurecer o qué va a pasar pero pues para acá se oye mucho ruido de eso este hoy que estuve en la tienda comprando harina para hacer tortillas de harina pasé a la tienda y muchas gentes estaban comprando velas, veladoras, muchísimas todos los que entraban ahí entonces pues todos andan con miedo de que nos va a escurecer y por sí por no pues yo no me quiero quedar aquí sola y que se me haga oscuro aquí entonces pues mejor me voy allá con ellos a pasarme el día allá y bueno pues eso es lo que estoy haciendo y ya eché todo atrás mi comida porque llevo siempre que yo voy al rancho yo llevo comida para comer allá con mi familia porque eso es algo, una costumbre mío que siempre tengo de irme con comida para allá y entonces pues ya cocinamos allá y ahorita llevo dos kilos de harina porque quiero hacer tortillas de harina allá por si algo pasa pues bueno tener que tener comida las tortillas de harina se pueden comer hasta frías y pues las de maíz no verdad pues eso es lo que ando haciendo amigas compartiéndolas aquí este en este lugar de la casa pues estoy aquí en la casa y bueno entonces pues síganme a ver qué cosas hacemos por allá en el rancho vamos a estar allá con mi familia después de estar una semana casi en Luvianos pues ahora ya me encuentro acá y esta mañana ya pues me reuní con mi prima Irene pero bueno ella no me puede acompañar para allá así es que me voy yo ahorita para allá y bueno pues allá nos vemos entonces si Dios nos da licencia acompáñenos vamos a compartir allá en el rancho ahora esta semana ya hace mucho que no me voy a quedar allá a dormir este este tengo muchas muchas días que no duermo ya meses y semanas y bueno hoy me quedaré allá en casa de mi primo nos vemos allá si Dios quiere bueno mi gente pues he llegado al rancho ya casi con la noche y aquí está mi niño hola vámonos papi voy a llevar el carro hasta allá arriba ¿me subo? sí súbete acá por este lado corre ahora voy a subir el carro porque en la espérame mi amor ábrelo 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 está abierto ahí siéntate párate 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 ándale este nos vamos a subir el carro porque aquí en la noche no lo puedo dejar en arroyo entonces vamos a pasar este este cachito hola Arielita voy a subir el carro allá arriba papi voy a subir el carro allá arriba por la rampa sí por la rampa porque ya me voy a ir caminando es saludable caminar ah sí mi amor es muy saludable es muy saludable ¿no? ¿no? sí vamos a dejar mi carro aquí si me pacho o no se puede pausa ajá pues hemos llegado mi gente mira mira lo hermoso del lugar aquí es mi vida aquí es todo lo bonito que está ahorita muy seco ahí está la vaca chiquita ahí están las vacas y todo ya está aquí ya mi chaste ya esperándome bueno pues vamos a ver aquí cómo nos va aquí nos vamos a quedar a ver dónde está el eclipse es el 8 de abril mañana papi por eso me vine para acá nos vamos buenos días mi gente en una mañana más aquí saludándolos desde el rancho aquí eh tenemos que vamos para la neispa estrellita me va a llevar esta mañana me va a llevar estrellita para no llevar el carro para allá y vamos a ver cómo nos va ahorita no vamos a grabar a doña miliana ni nada está enfermita nada más vamos a dejarle unos sueritos que llevo aquí unos sueros eh que llevo para que tome y este ya que todavía sigue delicadita bueno nada más vamos aquí con estrellita en esta mañana aquí fresca porque está fresco y el rancho también verdad vamos estrellita estrellita ay pues yo me lleve con mi mamá estrellita ay no estas motos a mí me dan mucho miedo todo sea por el amor a doña miliana pues aquí vamos miren ya acercándome estamos mirando un caballito recién así mira ay chiquito está bien chiquitito ya se te apodan pues y esa es la mamá verdad yo creo que sí pues ya vamos por aquí cerquitas llegando a llegando al ¿cómo se llama? al zapote vamos pues ya vamos aquí allá vamos cerquita ya vamos llegando a la a la neispa gracias a dios está bien cerquita pero eh a mí me da miedo la moto pero creo que se siente bonito allá me gustó aquí ya estamos en el puente del arroyo miren y ya estamos acá gente pues hasta aquí llegamos con la cámara esta mañana no podemos grabar a doña miliana porque está delicadita ya está enfermita así es que acompáñenos después de doña miliana hola mi gente una vez más aquí saludándolos este buenos días otra vez le acabo acabo de darles buenos días pero bueno ahora estoy aquí en la chimenea este vamos a hacer unas tortillas de harina para almorzar y otras para llevarme para la casa bueno pues aquí como les dije anoche llegué ya en la tardecita ya estaba así en ese oscuro y llegué aquí aquí me quedé a dormir esta esta noche me quedé aquí a dormir y bueno pues ahorita vamos a hacer las tortillas Lena se fue a hacer un mandado ah yo fui a la neispa este fui a la neispa con doña miliana y este y entonces Lena se fue a parar al pochote a las cuerdas la verdad que fue a la escuela mami si fue a la escuela fue a la escuela a a regar un poquito la la las plantas y bueno pues ahorita va a venir y vamos a hacer unas tortillas y le vamos a poner sal mami necesito un poquito de manteca por favor este necesito un poquito de manteca por favor y este vamos a hacer queso traje requesón y vamos a hacer una salsita y con tortillas de harina te gustan papi las tortillas de harina si te gustan mucho? si las poquito a poquito muchísimo muchísimo? si son las más ricas hasta las hacemos si las han hecho ustedes bueno yo voy a batir aquí la masa y luego la voy a amasar aquí porque es más fácil amasarla aquí y bueno pues ahí las vamos a estar compartiendo este estamos apurados antes de que llegue la eclipsy vamos a hacer esto pues yo le pongo este poquita manteca aquí a las tortillas y luego le pongo traje sal porque la sal de Elena está en grano y esta es una sal más remolida eso es lo que yo le pongo aquí y agüita y ahorita van a ver cómo va a quedar esta harina ya bien amasadita y ahí se les vamos a estar compartiendo las tortillas de harina que vamos a hacer para el almuerzo bueno ahí les vamos a estar compartiendo más bueno pues miren ya a dónde vamos ya con la masa como no se puede amasar allá en la en el este en la vasijita que hay en los sartencitos pues la vamos a amasar aquí y ya de aquí vamos a hacer las bolas aquí en esta piedra en el metate se amasa muy bien se va a poner bien suavecita y bueno vamos a ver bueno pues ya hicimos las ya amasamos la masa ahora vamos a hacer las bolitas para la tortilla de harina vamos a hacer las bolitas así vamos a hacer las bolitas así y ya 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 Vamos aquí a poner la lumbre, primero la vamos a poner aquí en el jugón chiquito porque vamos a asar unos tomates para la salsa y luego vamos a pasar la lumbre para el comal. Le dije a Elena que me dejara poner la lumbre para todavía ver si me acuerdo. Y ayer yo en la plaza compré estos palitos que se llaman ocotes y entonces vamos a ver si agarra, miren, en este, miren, mira, salud papi. Gracias. Y miren, ponlo acá papi, más cerquita la, como este palito se enciende, miren, se llama ocote. ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces Arielito este? Este lo conoces. Huele muy rico y con este es que se pone la lumbre, miren. Confirmo. Es bien fácil ya que, ya agarró vuelo, estos, este, estos palitos los venden en el, ahí en la plaza de Jujos y en las plazas, en todas las plazas de acá de Luvianos, Tejupico de Jujos. Entonces, mira, vengan a ver cómo va, cómo va a prender acá adentro. Este, aquí se va. Mi tía Olga, al menos le habías puesto gasolina. ¿Gasolina? No, mira, con eso le pone ahí, como. Como, mira mi gente, así es que va a prender el jabón. Esos, esos palitos son muy prácticos, así, mira. Y ahorita va a prender la leña, mira. Va a prender y ya vamos a tener lumbre. Y entonces es que vamos a cocinar. Arielito, mira, ya está Estrellita haciendo las, las esas, este, bolitas todavía. Y vamos a ponerle otro palo más, aquí. Y ya está la lumbre para asar las esas. Bueno, vamos a seguir aquí. Y ya está. Es que Liz le hace así, Liz le hace así. Así, le hace así. Es así, la fuerte, así. Se ve a los que más suyo. Mira, mira. Mira. ¿Ves qué más bonitos quedan? Mira. 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 Gracias por ver el video. Ya tenemos aquí las bolitas reposando, le puse harinita para que no se peguen y ya ahorita las vamos a hacer, ya ratito que estén esponjaditas, ya como decimos nosotros acá esponjaditas y ya las vamos a hacer ahí y las vamos a comer con salsita y requesón y queso. Y van a ver qué rico vamos a almorzar aquí en esta chimenea que hacía muchos días que no venía aquí a cocinar ya. Y conste que yo puse la lumbre. Miren mi lumbre que puse, sí, así pues con esa planta pues quién no va a poder, así con ese palito. ¿Con el locote? Muy rápido, se prende la lumbre, sí. Pues fuimos a ver a doña Emiliana Elena, este, sí se siente, sí se para y camina, sí, está mejor. Nada más le encontraron en su radiografía. ¿Sabes qué le encontraron? Nada más. Este, no, mucho humo en los pulmones. ¿Y sabes de qué es ese humo? ¿Quieres saber? Aquí, de este humo, mira, de este que uno respira. ¿Ya ves, María? Este humo es el que se va a los pulmones, eso lo encontraron a doña Emiliana, igual que a mi mamá, igual que a muchas personas que cocinan con leña. Este humo que respiramos se mete a los pulmones y pues ellas años cocinando con eso, nosotros nos escapamos un poquito, pero bueno, pero, sí, pero cuida eso, Elena, de no arrimartele mucho ahí a la, este, yo, lo que la doctora me ha prohibido más es esta lumbre, pero no por los pulmones, sé que me hace mucho daño para la piel, ajá, es la lumbre de leña, me dijo. Bueno, pues aquí ahorita vamos a almorzar, van a ver. No digas, miren, ya tenemos aquí el queso, tenemos aquí el requesón, Elena está haciendo la salsita, y aquí vamos a poner las tortillas ahorita, ¿y qué creen? Ya quité el metate porque no, no corren las, este, la harina, se pegan en la piedra, entonces ya lavamos la chimenea con jabón y todo, y las vamos a hacer ahí en la chimenea, este, ahorita para que se estiren. Y bueno, ahí vamos a ver cómo nos queda. Está jugando, mi hija. ¿Qué está haciendo, Val? Mira, jugando con su carrito. Qué felices, mi niña, hasta aquí. ¿Estás feliz, mi amor? Sí. Muy feliz, ¿verdad que sí? Sí. Venimos aquí a la chimenea a ver si aquí estira más la, la tortilla. Yo antes hacía mucho las tortillas de harina. Ay, parece que tengo queso en la boca. Sí, a ver cómo nos queda. Pues nos tira mucho, ¿verdad que no? Sí. A ver, una la va, la va a estar echando. Y que me hacía mucho, ¿verdad que no? Sí. A ver, una va a estar echando. Y ya está. Yo me voy a preparar mi taco. Hey, estos van a pasar como les dicen a los que venden así tacos grandados, los guaraches. Sí, los guaraches. Los guaraches. Pero aquí, con son de lina, van a hacer... Dajen la leche el que quieran. Van a hacer un burrito. ¿Eso para quién es? Este es para mí. Ah, papi, ¿tengan uno así, mi rey? Con quesito sí. Ok, entonces es para ti. Mira, vaya, si quiere queso. ¿Te lo doblo, papi, así? Sí. Un taco así, como un tipo burrito, se dice obvio. ¿Vas a servir lechita? Sí. Ay, qué bien. Bueno, está fría. Yo creo, ¿no? A ver. Sí, déjame. No, tiene un plato. Sí. Ay, qué bueno, papi, te vas a comer con lechita. Aquí está tu platito. Están buenos con... La tortilla de herida con leche. Me voy a hacer esta tortilla, como le hacíamos antes. Ay, qué rico huele. Miren, está bien suavecita esta. La voy a poner aquí, miren. A remojar el leche. Así lo hacíamos antes, pero con leche de vaca. Así remojadita aquí. Y salen bien buenas. A ver. Y ahorita me la voy a comer así. Ya, Merito, terminamos. Miren ya lo que nos falta. Ya, Merito, terminamos. Yo ya terminé. Vino ya comió. Que de comer. Que hermoso. De charno. Son bien pesadas, ¿verdad? Se llena uno bien rápido con estas tortillas. Sí, ya me... Sí, ya me... Sin falta. Come más, vino. No, ya. Con leche. Es que es de harina. Y te engordas. Liz. Una vez al año, no. Pues yo casi sentí que subí dos kilos. Le digo a Liz que se hagan muchas tortillas de estas. Así, para que ella coma puras de estas tortillas. Y eso, vamos a... Y sí, puras. Bueno, pues ahí vamos a seguir. Ahí vamos a seguir compartiendo las tortillas de harina de esta mañana. Y estamos apuraditas para irnos a meter adentro de los cuartos, ¿verdad? Por el eclipse. No, yo no quiero verlo. ¿Ustedes quieren verlo? Yo sé. Yo no. No, es bien peligroso para la vista. No tenemos lentes especiales. La luna va a morder el sol. Es cierto. Yo ya he visto la luna que morder el sol. No, la luna va a cubrir al sol o algo así, ¿no? ¿Cómo va a ser? Algo así. La tierra, el sol y la luna. Es que el sol está enamorado de la luna. ¿Sí? Disque. Disque. Lo más que hoy es la canción de control, ¿verdad? Que dice, porque por eso van a juntar. Porque están enamorados. Sí. Ah, mentira. Hoy es la canción de grupo control. Se van a dar un besito, yo creo. Creo y otra vez. Dicen que el sol estaba enojado porque la luna no había llegado. O la luna se fue a bailar la combi. Sería amor imposible. Es una canción de sol o la luna. Ya se están coarteando. Bueno, pues ahí estamos, aquí. Hola, mi gente. Seguimos aquí. Aquí una vez más, ya después de mediodía. Ya estamos a las 2 de la tarde, ¿verdad, Lena? Sí, son como las 2. Ya a las 2 de la tarde, ya pasó el eclipse. Aquí nada más se puso bien amarillo, ¿verdad? Sí. Se puso el sol amarillo, amarillo. Nosotros nos encerramos. Nada más estábamos mirando de ahí adentro. Bueno, ya salimos porque, ¿qué creen? Ya se llegó la hora de la comida. Traje esta carnita seca. Y vamos a hacer aquí, a mí me encanta el aporreado del rancho. Acá con el, así, aquí como lo estamos haciendo en el comal. Y vamos a machacar la carne aquí en la chimenea. Y ya vamos a hacer de comer. ¿A ti te gusta el aporreado, Arielito? Sí. ¿Sí te gusta? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Sí? Sí. ¿Verdad que sí está bueno? Ajá. Esto es lo que vamos a hacer de comer después de haber comido tortillas de harina. Yo me enchilé, me tuve que cambiar la camiseta porque, este, ya ando bien sucia en el pantalón también, pero así es la vida aquí del rancho. Estar así a todas, este... ¿No te quedas? No, no te quedas. No, no me quedas. Y ahorita, ya Elena ya tiene aquí los, estos, los tomates en asados. Allá tenemos los huevos. Y mira, mira que cómo queda aquí la carne. Está bien lisa. ¿Verdad? Así, la carne nada más es un poquito así, zancochada. Porque ya luego la vamos a adorar con el huevo. En otros, en otros lugares le dicen machacado y nosotros decimos acorreado. Eso está bien limpio aquí. Ya lo lavamos con jabón. Todo es de cemento, está lavado con jabón. Y ahí son, le hicimos las tortillas. Y bueno, ahí vamos a estar mostrándoles un cachito para... Ya a la tarde me voy para la casa, ya que nada más vine aquí a pasar esto de la oscuridad, que se iba a hacer oscuro. Pero no sé, no se hizo oscuro. No se hizo oscuro, gracias a Dios. Todo pasó bien. Y nos vamos. ¿Quién? Nos todo bien y hasta en Dallas. ¿Va a durar? Se oscureció ya. ¿En Dallas? Sí. ¿Va a durar tres días? Miré un video que subieron en el Facebook. Liz va a cortar unas ciruelas. Están tiernitas todavía. Y unas poquitas, mami, con todo el racimito. A ver, ¿le echo más o ya está? Son dos, cuatro, seis. No, con así ya. Que la manteca se caliente aquí en la cazuela para ponerle ya la carnita. Aquí está la carne, aquí están los huevos, aquí está la cebolla. Acá tenemos el mango. ¿Y las ciruelitas dónde quedaron, Liz? La ciruelita, le vamos a poner ciruelitas tiernas también. Y no le estamos dando receta, mis amigas. Estamos aquí nada más compartiendo porque esto ya lo hemos hecho muchas veces. Pero hoy estoy aquí compartiendo con Lena, ya que a los pueblos no es igual la comida como aquí. Que ahorita la vamos a echar. ¿Ya estará caliente, Lena? Yo creo que le falta. ¿Le falta, verdad? A ver, ahorita vamos a ver. Sí. Sí, está bien fría todavía. Sí, porque es que está muy grueso ahí el comalito. Bueno, pues ahorita lo vamos a hacer. Bueno, pues ahorita lo vamos a hacer. Bueno Elena pues ya quedó, ya quedó nuestro guisado y bueno pues Elena me ayudó a moler la salsa y pues también a desmenuzar la carnita entre las dos y pues ya quedó mira todavía se ve bien rico así quedó nuestro aporreado de Elena y mío con las ciruelitas mango va a quedar bien rico pero vamos a esperar a vino verdad vamos a esperar a vino para comer porque vino salió a un mandado va a ser un trabajito por ahí un trabajo según que era rápido ajá y ya dónde lo pongo Elena aquí abajo sí en la chimenea va a ser un trabajito ahí este y ahorita que no iba a tardar creo dijo el primo que era algo rápido y este necesito y pues vamos a esperar porque vaya no tiene oreja el pojo es que hasta que solo me salió sordita pero me encanta siempre me gusta cocinar en ella no sé por qué y ahorita lo vamos a tapar te das cuenta que hasta los trastes se haya uno más cómodo así como la ropa zapatos hasta los trastes yo ya tengo una casela nuevecita que ni la he estrenado tengo la otra pero a mí me encanta ese si está ocupada la desocupo para cocinar ahí no sé por qué me gusta tanto esta casela y ella se me está quebrando ¿a quién se le antoja comer a estas horas? un aporreado bien rico en el rancho de las juntas ¿verdad? sí pasando el arroyo dice bueno seguimos aquí gente pues ya me voy para la casa ya comimos ya disfrutamos el aporreado aquí mira que de manchada de quién sabe de qué y pues aquí estábamos con lena platicando con vino la encontré muy estresada así es que dijera el carrito de había un carrito en mejucos que tenía un letrero dice voy y vengo así es así es que voy a hacer yo voy y vengo porque yo creo que me voy a venir una semana con lena para acá solo que no hay donde caminar es solamente que camine de ahí para allá ¿verdad? del río aquí del río por acá hay mucha estaca ahí hay muchos picos y solamente que camine aquí en las mañanas porque es solo que no puedo estar por acá porque tengo mi caminata todas las mañanas y todo pues yo vine pues primero bueno como les venía diciendo al principio huyendo del eclipse y gracias a dios es que nada más se puso el sol como rojo ¿verdad? la luz se puso como rojo entonces amigas pues vine a invadir a lena aquí este porque así me dicen que te vengo a invadir que te vengo a quitar tu cocina que a lo mejor tú ni quieres que yo venga a grabar aquí y todas esas cosas este ya sabes no piensas en eso todo el tiempo hemos estado juntos nosotros si esto lo venimos haciendo desde antes de los videos o sea desde que yo salí desde que yo salí las primeras cosas que hice venir al panteón a visitar a mi madre esa fue la primer cosa que hice cuando puse un pie aquí en esta tierra ya de libre y me vine aquí al rancho con ustedes ¿verdad? a lena la conocía por medio de mi mamá que mi mamá me hablaba tantas cosas de ella que era muy buena que si le daba esto que le daba que le hacías de comer que le hacías a tolito y tantas cosas y ella lena y lena y lena la de vino y lena la de vino o sea ya yo venía ya con esa emoción de conocerte y entonces eh y claro que si mi mamá decía la la verdad por lena tiene un gran corazón pero pero este yo no vengo a invadirla o sea esto esto para nada esto de los videos ya nosotros ya los agarramos de que de como dos años después de que yo salí porque va llevamos tres años ahorita estamos cumpliendo tres años ahorita vamos a cumplir tres años ahorita en mayo ¿tú? ¿tú? ¿tres o cuatro? ¿o con el canal? ¿tú? ¿con el canal? ¿como tres? ¿tres? la verdad no me acuerdo yo para mí que son tres años y tres o cuatro pero entonces yo llevo seis yo ya tenía dos años viniendo para acá quedándome a dormir aquí con lena y piensen que vengo aquí a grabar porque este que para tener vistas con ustedes y que todas las cosas es porque yo me siento sola y yo me yo me refugie a ellos desde un principio antes de esto ni en cuenta de de esto de ser canales de estar aquí entonces pues yo no siento que la vengo a invadir porque pues en que la puedo molestar estando aquí solo solo vengo verdad y este pues a comer juntos a compartir y todos ahorita comemos bien a gusto todos juntos a la mesa digo ¡qué bonito! y tú crees que eso no me gusta a mí después de estar comiendo ya sola que ni quiero comer casi porque vengo comiendo una sola vez al día porque pues no hay quien me acompañe como que no hay ánimos ¿verdad? o sea no sientes como la tentación de comer ajá y cuando está acá ya ya comemos más y entonces pues es lo que hace falta y por eso me reúno con la familia pues allá este mi prima Agustina me invita a comer la prima Irene pero pues no también es muy difícil para mí estar saliendo con el sol sacar el carro llegar abrir el portón y vuélvelo a cerrar y todo eso es sol todo es sol ni modo que me vaya amaneciendo Dios cuando todavía no se levantan ellas y como ahorita estoy esperando que se meta el sol para yo poderme ir para la casa así ayer también ya llegué a casa aquí con los curitos y a la misma hora pues me estoy yendo pues gracias Elena por dejarme estar aquí que viniste a visitarnos y ya hablamos mucho estamos hablando de tu tristeza y yo te he dicho a ti que tienes que sacar las fuerzas donde sea porque eso es bien malo para para ti acuérdate todos hemos pasado por cosas bien difíciles y este y no hay de otras es la voluntad de Dios que quien contra él quien que quien puede ser otra voluntad que no sea la de él entonces tú tienes a tus niños para que te ellos te alegran la vida no entonces tienes más niños y tienes que salir adelante y no te dejes no te dejes caer y bueno yo regreso pronto para acá si Dios quiere conmigo este voy a ir a pagar la internet vamos para allá y bueno y ya de ahí pues este no sé si si regreso para atrás o ya me quedo allá otra vez en liviano pero puede ser conmigo y que vienes ya ahí en el autobús ya te puedes bajar aquí en el pochote ya que trabajo te da nada bueno pues gracias estrellita nos vemos entonces mi gente nos despedimos me pasé un bonito día aquí este de verdad estamos igual los dos si un ratito cuando según iba a ser el eclipse ya nos sentimos todos encerrada ya nos cerramos de ahí adentro y nomás miramos así por fuera pero no no quisimos ver para arriba nada porque nosotros no yo no tenía ganas de estar mirando eso y entonces pues bien rico y pues ya me voy gracias a adiós que me dio licencia de estar aquí anoche de hacía muchas noches que no me dormía por acá muchos días muchas semanas y estuve muy contenta gracias de arriba ese ánimo vas a estar bien bueno entonces nos vemos y regreso con lena muy pronto para acá si sigue así voy a regresar muy pronto si se me cambia pues ya entonces no pero me lo voy a llevar para tejupilco para que se anime un poquito por allá verdad vamos a ir a dar una vueltita por allá irnos a comer a pilar y las enchiladas suizas que te gustaron te acuerdas que te gustaron bueno pues eso vamos a ir a pasar un día por allá bueno mi hermosa gente pues los dejamos aquí con un abrazo mandenle muchos ánimos a alena por favor a todos los que tenemos en común díganle lo que es la vida y yo le digo que yo he pasado por cosas horribles horribles y muy muy nada comparado con la pérdida de un ser querido como su hijo pero yo perdí a mi madre estando en ese lugar y no sabes como me ese es el dolor más grande que he pasado en mi vida ese y entonces les digo que nada es imposible para dios bueno así es que todo lo hacemos a la voluntad de nuestro dios saludos amigas y un abrazo bien fuerte y bueno espero en dios que se encuentren bien y que todo esté bien con sus vidas de ustedes bendiciones y hasta pronto igualmente de parte mía buenos días buenas tardes porque no nos saluden en la mañana disculpen y pues gracias por todo el apoyo que nos brindan dijera a todos los que tenemos en común muchísimas gracias por el apoyo y pues los agradecemos bastante y pues igual que estén bien por allá y pues Diosito los bendiga a todos y a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima conguitas yo le digo elena que yo siempre les hago saber a ellos que sin ellos no somos nada nosotros no claro yo siempre también que no porque gracias a ustedes uno llega donde llega donde uno llegue es gracias a ustedes gracias su apoyo gracias a gracias este pues por ustedes siempre lo vamos a reconocer porque si no es que después de dios que nos da licencia a nosotros y las fuerzas en darles grabando y todo después de dios ustedes y no somos nadie si estamos arriba es gracias a ustedes estamos abajo es gracias a ustedes sí está su decisión está aquí en sus manos mirarnos o no mirarnos está en su decisión así y así hasta donde lleguemos bueno pues los queremos mucho porque hemos aprendido a querer las amigas virtuales verdad y amigos de verdad es que no los podemos ver pero sus cariños que nos mandan en esos comentarios es como como ellos nos toman cariño o nos toman o sea lo que sea verdad o nos toman cariño o a lo mejor les caemos mal a algunos verdad es a través de que ellos nos miran así en una cámara y nosotros pues se puede decir que nos encariñamos a través de los comentarios que nos escriben tan bonitos entonces de ahí se como yo pienso que los que les caemos mal es porque no nos conoce si nos conocieran hasta esas personas este dirían nos caen bien claro que hay unos que ya eso sí ni ni conociéndonos nos quieren eso sí ya quedan descartados verdad Elena así es que bueno seguimos nosotras aquí echándole muchas ganas y con ustedes aquí cada día cada día bueno que se queden con Dios adiós